San Vicente previene. Nos hicimos el PCR, es un examen preventivo para ver si estamos o no estamos con el COVID-19, porque como nosotros tenemos mucho contacto con la gente también, fueron como 80 dirigentes que se hicieron el examen por el horario, porque algunos trabajaban, no alcanzaban a llegar, pero 80 yo encuentro buen número, nosotros somos 77 juntas de vecinos, había una, eran 100 exámenes que se tenían que hacer, pero vamos a tener segunda toma de examen cuando lo coordinemos con CEFAN y para hacerle a los otros dirigentes que faltaron. Chiquillos, otra cosa, si ustedes no tienen que salir a comprar, no tienen que salir de sus casas, quédense sus casas, no traten, no vayan a buscar su enfermedad. Se ve mucha gente en San Vicente vitrineando con los niños, tomen conciencia de lo que está pasando aquí en el mundo, no solamente en Chile, en todo el mundo, quédense en su casa. Quiero dar las gracias en primer lugar a don Jaime González, nuestro alcalde, por estar siempre preocupados de nosotros los dirigentes, gracias, gracias al CEFAN, a Pablo Silva que también estuvo preocupado de nosotros, porque nos están cuidando. San Vicente previene.